¡Suscríbete al canal! 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 peleó Daniel Estrella, le quedó a las afueras del área por el costado derecho la defensa se hizo bolas ahí del equipo de la Universidad de Guadalajara y la primera de Brian Macías para el equipo de los Dorados, muy por encima, con potencia pero muy desviado el pelotazo parece que Daniel Estrella tenía bastante espacio como para incluso meterse un poco más a lo que sería la ya chica y él mismo sacar el disparo y bueno pues vamos a estar repasando lo que es la tabla de posiciones hasta este momento, la jornada número 8 es, hasta este momento y bueno, la 9 perdón, el conjunto de chivas rayadas de Guadalajara bueno pues está liderando, tiene 6 encuentros ganados, solamente 2 perdidos se ubican el primer peldaño con 18 puntos posteriormente está el equipo de Tepic, el subcampeón tiene 5 ganados, 2 empatados 1 perdido el conjunto de murciélagos que nos estuvieron visitando la semana antepasada bueno pues tienen 4 ganados 2 empatados y 2 perdidos con 16 puntos en el tercer peldaño posteriormente bueno pues están los loros de Colima con 4 ganados 1 empatados, 1 empatado y 3 perdidos con 15 puntos y bueno pues muy similar ¿no? a lo que estaba sucediendo en el torneo pasado los 4 primeros lugares me parece que se han mantenido a diferencia de este el quinto que es el equipo de Excelsior que en el torneo pasado bueno pues fue el Sotanero me parece que es la revelación en este campeonato tiene 4 ganados 1 empatado y 3 perdidos sumando 13 puntos de esta manera posteriormente viene el equipo de los altos luego llega Saltillo los Indios de Juárez Zacatecas Nuevo Laredo posteriormente están los Vaqueros Ameca los que enfrentamos en el partido pasado y bueno pues ya en los últimos lugares está el conjunto de Correcaminos de Tamaulipas la Universidad Autónoma de Chihuahua los Cachorros de la UDG Reynosa y bueno pues en el fondo este equipo que nos está visitando en el Estadio Olímpico Universitario los estudiantes tecos que tienen nada más dos juegos ganados uno empatado y cinco perdidos moviendo la pelota el conjunto de dorados atención que hay una una falla a final de cuentas sale David Flores y da algunas indicaciones el casaca número 29 del conjunto de los dorados de Chihuahua manda trazo largo atención que esta puede ser interesante bota en una ocasión la saga defensiva ya la tiene Daniel Estrella y bien cortando de buena manera la saga defensiva del conjunto de estudiantes tecos si la tuvo en esta opción Isaac Gabriel Díaz pero a final de cuentas no pudo terminar bien la jugada y luego en la contra el equipo de los dorados de Chihuahua con Daniel Olguín que parecía que podía hacer más por la pelota decidió quedarse parado en lo que buscaba precisamente cuidado la pelota la deriva Brian sale el portero hay faltas y es a las afueras del área porque iba solo le van a sacar la tarjeta amarilla se están quejando los jugadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara cuando se suponía que iba a disparar como que en cámara lenta Brian Macías se quedó y ahí está diciendo señores jugador amonestado del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara o se va a ir eso no lo sabemos se quejan con la bandera total que curioso cuando le vas a pegar como que te faltó tiempo como que lo hizo en cámara lenta lo jalaron el árbitro bien señores parece que va a haber penal pena máxima para el equipo de los dorados fuerza guach se está discutiendo si es penal o no puesto que fue en los bordes del área en lo que es la línea me parece que la entrada es muy pero muy a destiempo y es lo que se está discutiendo también en el ámbito de las tarjetas ya hubo una amarilla parece que es penal porque fue adentro lo que se está discutiendo como dices tú es la tarjeta es amarilla final de cuentas vamos a ver que dice el árbitro se acercaba por ahí se acerca mejor dicho el capitán del equipo de los dorados Hugo Enrique Ledesma va a haber penal así es pues es que resulta ilógico si va solo como que se frenas se frenó medio extraño ahorita vamos a ver la repetición que tenemos aquí con nuestro equipo Víctor Portillo pero en una jugada filtrada donde hubo un rebote que favoreció Brian Macías señores le iba a pegar le iba a pegar y cuando se suponía que estaba solo como que batalló impactó salió el portero y marcaron la pena máxima señores se prepara Hugo Enrique Ledesma vamos a ver con balón derecho atención que viene el casaca número 8 del conjunto de los dorados las indicaciones de algunos de sus compañeros por supuesto el chájaro Gamboa dando algunas indicaciones a su auxiliar vamos a ver aquí se tiene la oportunidad clara del que el conjunto de dorados se ponga arriba en el marcador en estos primeros minutos del encuentro se están alistando todo el árbitro central toma sus posiciones Hugo el core Ledesma enfrentando al portero del conjunto de estudiantes tecos el señor José Saúl Asensión que viene el core viene Ledesma ¡Gol! 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 El señor Hugo el core Ledesma pone adelante al conjunto universitario de buena manera la ejecución engañando al portero y la metió hasta el fondo señor Nicolás Flores sí qué clase de zapatazo viene colocado y bueno insiste mucha duda en el equipo de la Universidad Otorba de Guadalajara eso hay que decirlo pero cómo te explicas si va a toda velocidad le gana la espalda a uno de los defensas el otro defensa el lateral izquierdo apenas regresaba y estaba solo frente al guardamete y de repente como en cámara lenta insisto ahí le pegan a Brian Macías toca atrás Andrés entre dos atrás del medio campo se equivoca recupera el conjunto de la Universidad de Guadalajara con este cuarenta y seis este jugador que se llama Luis Ramón Valenzuela el portero en el fondo tocando para el costado izquierdo resulta curioso que cuando vas a pegarle que tienes tiempo primero haces el el pique a toda velocidad y cuando se supone que le vas a pegar como en cámara lenta me dio la impresión de que lo jalaron atención que viene el saque lateral para el conjunto de estudiantes tecos es lo que está marcando el árbitro central y bueno pues vamos a repasar lo que son las otras llaves de esta jornada número nueve del campeonato el conjunto de tecos como usted lo está viendo está visitando al conjunto de Chihuahua en la primera de las llaves posteriormente Laredo estará haciendo lo mismo contra el conjunto de Tepic allá en la arena Cora la nueva arena Cora los dirigidos por Marcelino Bernal que bueno pues se están posicionando en el segundo lugar un buen paso el que tiene el conjunto de Tepic posteriormente el conjunto de Excelsior estará visitando a los cachorros de la UDG allá en el estadio Jalisco posteriormente Chivas Rayadas de Guadalajara estará haciendo lo propio contra el conjunto de Loros que se está ubicando en el cuarto sitio posteriormente el conjunto de Los Altos estará contra Vaqueros Ameca Zacatecas se enfrentará al conjunto de Indios de Ciudad Juárez posteriormente Saltillo contra Tamaulipas y en la última de las llaves el conjunto de Reynosa hará lo propio contra el conjunto de Murciélagos y bueno también me parece interesante lo que sucedió allá en la frontera en la jornada pasada donde el conjunto de los indios de Ciudad Juárez estaba recibiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara y bueno pues hubo algunos altercados no con mismos aficionados de la ciudad fronteriza y de Juárez es lo triste y ya ha pasado pero bueno ya después de ahogado el niño tapado el pozo nunca vamos a entender que hay que prevenir y bueno la mejor de las suertes al equipo de la Universidad Otorma de Ciudad Juárez y a sus directivos que no actúan de mala fe los que actuaron de mala fe fueron los los muchachos los aficionados algunos que esperemos que recapaciten porque esto es fútbol intentaba por el costado izquierdo ahí el chaparrito Daniel Aguiñaga que gol al minuto veintitrés del primer tiempo por allá contra Meca donde parecía que Chihuahua iba incluso eh daba la sensación de que iba a golear otra vez roba Chihuahua cuidado ha tenido muchos problemas en la salida tapa bien los espacios y cuando quiere recuperar terreno la defensa ya van tres ocasiones y uno de ellos pues fue penal ahí va Chihuahua otra vez estrella le puede pegar de derecha en el fondo viene el guardameta apenas le dieron la oportunidad al camisa número treinta y dos Daniel Estrella camiseta número treinta y dos del equipo de los dorados y ven ustedes el disparo que fue bien detenido por el guardameta del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara ellos ganaron apenas el torneo anterior ahí en su casa sin merecerlo debo decirlo ganaron dos goles por uno si mal no recuerdo una jugada polémica y bueno dicen que el que a hierro mata a hierro muere pero no porque haya habido eh insisto aquí mala no creo que haya sido una invención del árbitro como sucedió la semana pasada donde fueron dos penales fue una vergüenza el arbitraje que se vivió por allá en eh Ameca cuando Chihuahua les decía dominaba el conjunto de Ameca había la sensación de que podían venir más goles pues nada inventan un penal y luego parecía uno de Chihuahua cuidado aquí viene el equipo de la Universidad de Guadalajara buena la barrida extraordinaria en un segundo tiempo Ricardo se rehace disparo el propio Ricardo hace la pantalla ahí metiendo la pierna en el complemento a Guiñaga y aquí tiene otra vez Tecos cuidado en este fútbol falta cuando metía la pierna izquierda fuerte ahí el jugador número cuarenta y seis va a dar al suelo se levanta rápido Luis Ramón Valenzuela que sintió también que le pegaron a la pelota pero se lo llevaron entre las espuelas es falta final de cuentas y bueno aquí está el cobro de tiro libre directo el zurdito Oscar Pavel Becerra prepara a primer poste cabezazo gol del equipo de la Universidad de Guadalajara aquí no hubo fuera de lugar ni un ni una falta extraña señores simplemente es un gol bien anotado con una comba impresionante ahí de Oscar Pavel Becerra y vamos a ver de quién se trata el hombre que anotó que cabeceó un golazo en toda la extensión de la palabra se lanzó David Flores y un golazo de Isaac Gabriel Díaz el número cincuenta y cinco a reserva de confirmarlo uno por uno el partido calientito en este torneo el más débil en el papel puede pegarle al más grande como lo estamos viendo no significa que eso vaya a suceder porque Chihuahua estoy seguro que va a sacar todavía su mejor fútbol pero al menos aquí están luchando con todo y tampoco significa que no lo vayan a hacer desde luego aquí tenemos que marcar que la competencia está muy pero muy cerrada el conjunto de tecos como lo estábamos viendo pues no está nada en deble está en el último lugar si bien es cierto que tiene dos ganados de los encuentros nada más tiene uno empatado y cinco perdidos sumando siete puntos pero aquí lo interesante es que el lugar número ocho que es el conjunto de los indios de Ciudad Juárez pues están en este peldaño nada más con once puntos entonces estamos hablando de que en ocho o nueve posiciones pues la diferencia son nada más tres puntos y bueno pues el conjunto de tecos por supuesto que viene a jugarse un partido muy importante aquí en la capital del estado grande atención que viene moviendo la pelota el conjunto de estudiantes tecos ahora vienen por la paradera de la izquierda algunos fallos tiene con el bote el conjunto de estudiantes se va la pelota por la lateral se viene el saque del cancerbero del conjunto universitario el señor David Flores y bueno también me parece algo interesante mencionar lo de Jair Hernández que es el pues es el centro delantero del conjunto de estudiantes tecos el titular sin embargo el día de hoy está saliendo a la banca el señor Eder Jair Hernández que hasta este momento tiene tres anotaciones saliendo